Ok, probando, probando, comunicado especial Pa' toda mi gente del Valle de Chota Dicen que hay uno negro que le meten sabroso Que le meten monstruoso Los chocos, los chocos, los chocoladosos Alex White, African, African, African King Sube, sube, hora Esta canción la compinké pa' mi gente Porque los negros tenemos el sabor Que sabrosura tenemos el piquete Con los chocolates, el negro es mejor Este corrieto hice pa' mi gente Porque los negros tenemos el sabor Que sabrosura tenemos el piquete Con los chocolates, el negro es mejor Yo soy negro, porque tengo el piquete Porque tengo el sabor Un negro, porque tengo el saúl con un negro Me encanta mi color Un negro, porque tengo el piquete Un negro, porque tengo el saúl con un negro Porque tengo el saúl con un negro Me encanta mi color Topa, tierra y oriente Todo Ecuador ya lo baila mi gente Sacamos el palata y se formó el ambiente Ya a mí me llamaron pa' que representeis El negrito que pega sabroso Que viene del valle con el flamostroso Un tipo tranquilo pero talentoso Y todos me llaman el chocolatoso Ahí África, África, África Soy yo África, África, África Soy yo África, África, África Soy yo ¿Cómo va? África, África, África Soy yo Esta ocasión lo escribí pa' mi gente Porque los negros tenemos el sabor Que sabrosura tenemos el piquete Con los chocolates en negro es mejor Este corito lo hice pa' mi gente Porque los negros tenemos el sabor Que sabrosura tenemos el piquete Con los chocolates en negro es mejor Soy, 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 diga Soy, 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 soy diganero Porque tengo el tiquete negro Porque tengo el sabor negro Porque tengo el sabor negro Me encanta a mi color negro Porque tengo el tiquete negro Porque tengo el sabor negro Porque tengo el sabor negro Me encanta a mi color de función Ok, ¿dónde está la gente? ¿Qué está disfrutando? ¿Qué está gozando? Pongan atención, ¿qué vamos a hacer? Algo diferente Sencillo Movimiento, mi negro movimiento Le traigo este rengo muy contagioso Porque el negro le pega sabroso Como el chocolate puro y calidoso Porque el negro le pega sabroso Tenemos el piquete como un fromostroso Porque el negro le pega sabroso Negro soy africano que sabroso Porque el negro le pega sabroso Como dice Un, dos, tres, pa' atrás Porque mi cultura es mucha calidad Un, dos, tres, pa' atrás Vamos a moverlo de aquí pa' allá Un, dos, tres, pa' atrás Choco, choco, ¿cómo va? Un, dos, tres, pa' atrás Negro soy africano ¿Cómo viva? Un, dos, tres, pa' atrás Ah, ah, pacifico, yo sé Lentavi, mano, DJ DJ, DJ Club Pau, Pérez, Dati, DJ Pavo, DJ Deniz Emerguez, Kelly Sound, compañía de Rancho Music Company